Laura Barrera, juez 41 penal, decide no precluir el caso de soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado de Uribe, Diego Cadena. Pero ¿quién es Monsalve y cómo llegó a ser una ficha clave para inculpar a Uribe por los delitos de fraude procesal? Monsalve es un ex miembro de los arrastrojos. Actualmente está condenado a 40 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo, borte ilegal de armas y concierto para delinquir. Y es que en 2012 Uribe denunció a Iván Cepeda por lo que dijo en un debate sobre las relaciones entre políticos y grupos paramilitares, pues Cepeda mencionó que existían testimonios según los cuales en la hacienda Las Guacharacas, que perteneció a la familia Uribe Vélez, fue el lugar de creación del bloque metro de las autodefensas. Vamos a presentar entre otros elementos, evidencia gráfica, subrayo y óigase bien, fotografías que dan cuenta de la presencia de hombres armados pertenecientes a estructuras paramilitares en la hacienda Huacharacas. Y esto en momentos en los que es indiscutible que esta hacienda perteneció a los señores Uribe Vélez en el corregimiento de Providencia y en el municipio de San Roque. Dos años más tarde Uribe lo acusaría por presunta manipulación de testigos, por lo que la corte inició las investigaciones. Pero sorprendentemente no solo no encontró evidencias por parte de Iván Cepeda, sino que sí las encontró por parte del denunciante Uribe. Así fue como el propio expresidente se encargó de iniciar el caso que hoy lo tiene contra las cuerdas. Monsalve es el hijo de quien fue el administrador de la hacienda Huacharacas y hasta el día de hoy sostiene que presenció el nacimiento del bloque metro en esa finca. Y lo que al parecer se buscaba era que Monsalve cambiara su testimonio y culpara a Cepeda. Por eso Diego Cadena fue a la cárcel La Picota para convencerlo, pero Monsalve grabó las conversaciones y se las envió a Iván Cepeda. Ahora mismo el expresidente dejó de pasearse por las calles para buscarle voto a sus candidatos y la emprendió contra el periodista Daniel Coronel, quien también ha sido pieza clave en las investigaciones en su contra. Daniel Coronel cree que como dejaron de prescribir y quedó en la impunidad el patrocinio que le dio el narco. Perafán, aquí se está juzgando a la prescripción. Comentario al que respondió fuertemente el congresista Alejandro Campo, expresidente, yo creo que usted debería preocuparse por el proceso que sigue en curso en su contra y no en seguir injuriando a periodistas rigurosos como Daniel Coronel. Y es que tal como lo dijo Gustavo Bolívar, la compra de testigos y los falsos testimonios derivados del ofrecimiento de dádivas o rebaja de penas o reclusos en problemas es un delito abominable. Enviar inocentes a la cárcel o salvar de la misma a criminales no tiene nombre.